Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora. Hay muchas noticias, pero lo que está sucediendo en Taiwán le atañe a todo el mundo, y en especial pues la reacción del gobierno de China respecto a la visita de Pelosi. Presta mucha atención porque en las últimas horas se van conociendo las medidas que está tomando el gobierno chino respecto a las respuestas que dará por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, y por supuesto la molestia es total, y la furia del dragón rojo a punto de desatar un armagedón por la acción realizada por los Estados Unidos. Se ha conocido que Beijing en las últimas horas ha llamado al embajador de los Estados Unidos a consultas y le han dicho directamente a él que el gobierno de China no se quedará de brazos cruzados por la situación en la que han puesto en la palestra pública a Xi Jinping, además de violar la soberanía de China, que afecta seriamente la popularidad de su mandatario, de Xi Jinping. Además los chinos están señalando al embajador de Estados Unidos de ser traicionero y de que estaba confabulado con él, estamos hablando con Pelosi y con el gobierno de Taiwán en contra de la soberanía de China. Y no se puede descartar que una de las decisiones que va a tomar el gobierno de Xi Jinping sea la expulsión del embajador de Estados Unidos de este territorio. Xi Jinping poco a poco durante esta instancia de la presidenta de la Cámara de Representantes está jugando sus cartas para contraatacar el plan que Occidente y la isla han tomado, ya que esto, pues, según Beijing lo ha tomado como una provocación y una humillación para el establecimiento del país, el país más grande de Asia Occidental. Según información que se está saliendo de canales expertos en geopolítica mundial, al parecer esta acción de Estados Unidos le ha abierto el paso a que China tome algunas islas cerca de Taiwán y se habla de algunas restricciones que ha tomado el gobierno de China para cortar los suministros a empresas norteamericanas. Algunas de ellas, por ejemplo, está Apple, está Tesla, entre otras, y todo indicaría que el gobierno de la potencia china tomó la decisión de cerrar el tránsito de alimentos a Taiwán, al igual que cierra el espacio aéreo y el marítimo entre estas dos naciones, según lo está revelando diarios internacionales. Y atención, amigos de Noticias de Última Hora, porque también se está dando despliegue a esta información porque el gobierno de China estaría presionando a las empresas de su país para que congelen las operaciones en Estados Unidos y según la CNN, proveedores importantes de China han suspendido sus envíos a clientes norteamericanos y todo conllevaría a una conclusión que si Jinping y el Partido Comunista sacarán las garras contra Estados Unidos y en los próximos días tomarán duras y fuertes decisiones a nivel comercial en contra del gobierno de Joe Biden, el gobierno de la isla y en contra de sus líneas enemigas. Las presiones serán del orden no solamente militar, se habla, según los expertos, del orden económico, comercial y legal y también sancionatorio. En ese orden de ideas, se espera que para las próximas horas Nancy Pelosi pueda reunirse con la presidenta de Taiwán, y habrá actos protocolarios para recibirla en el Congreso de Taiwán a la Pelosi, mientras que China, desde Pekín, anunció una serie de simulacros en torno a la isla, incluidos ejercicios de fuego real en respuesta a la llegada de la presidenta de la Cámara de Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taipei. La Televisión Central Estatal China ha informado, pasada la medianoche de este martes, que militares chinos han llevado a cabo ejercicios en torno a Taiwán. Paralelamente, el periódico Global Times compartió un video que muestra casas de combate furtivos J-20, tomando parte en simulacros. En redes sociales circuló un video en donde hay disparos masivos con sistemas de lanzacohetes múltiples, realizados supuestamente en el marco de los ejercicios del ejército chino en la provincia de Fujian, la más cercana a la isla de Taiwán. Desde Pekín han anunciado una serie de maniobras en torno a la isla, incluidos ejercicios con fuego real como respuesta a la llegada de Pelosi a Taipei. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán denunció que un total de 21 aeronaves militares chinas entraron este martes en su zona de identificación aérea. La incursión tuvo lugar al suroeste de Addis. Y las cosas están tan delicadas que el gobierno de China descartó de plano sumarse a cualquier conversación con Estados Unidos, con Rusia, para hablar sobre armas nucleares. Por lo menos eso fue lo que dijo la portavoz de China, Wang Tsing-hin, quien aseguró que el arsenal nuclear de China es mucho menor que el de China. Y por eso han refutado los pedidos desde el país norteamericano a que se sume China a un proceso de desarme nuclear. En la situación actual, y mucho menos con las tensiones como se han elevado de esta forma por el tema de Pelosi en Taiwán. Fue la respuesta de China a la petición que hizo el demócrata Biden en las últimas horas sobre que China se sumara al desarme nuclear. Más sin embargo, la funcionaria del Dragón Rojo dijo que su país apoya los esfuerzos de no proliferación de armas nucleares. Pero le ha recordado a Estados Unidos que ellos cuentan con 5.800 hojivas nucleares y que son el 20% más que las que posee el gigante asiático. Y considera China que no le pueden pedir que se sume a un acuerdo de reducción de armas nucleares aun cuando los que lo piden son los mayores tenedores de estos equipos bélicos, Estados Unidos y por otro lado Rusia. Recuerden que el país del norte y Rusia extendieron el tratado de armas nucleares hasta el 2026 y fue muy tajante China diciendo en las últimas horas que no se va a sumar. Es decir, juntos pero no revueltos y menos en la situación en la que se encuentran en estos momentos las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el país de China por la provocación, por la irresponsabilidad, así como lo ha catalogado el gobierno de China la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán. Dejamos hasta aquí la información, a ustedes muchas gracias por seguirnos, por apoyarnos recuerden que nos ayuda bastante, que nos acompañen con la manito arriba y su comentario en la cajita del video. Si son nuevos a suscribirse en el canal y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.